muy buenas tardes y bienvenidos a otra capacitación más de mariematorres.com o tiradesinmiedo.com hoy vamos a aprender cómo empezar a trabajar con una cuenta de tu autorespondedor ok ya abriste la cuenta verdad ahora se supone que hayas recibido un email de parte de ellos donde te están diciendo bienvenido ahora te toca crear una contraseña vas a abrir ese correo ahora le vas a dar aquí create a password aquí vas a poner tu nombre de usuario y vas a crear una contraseña que te funcione verdad vamos a hacer eso ahora una vez tienes la contraseña creada la escriben dos veces para estar seguro y le das ok entonces ahora aquí vas a añadir la información que te están pidiendo vamos a ver aquí la que está pidiendo este nombre tiene un website si es que vas a poner tu enlace de tu website verificate que lo escribes bien aquí te dice que no usen un email de gmail o hotmail o yahoo que mejor usen un email que sea amarrado a tu dominio o sea el de tu página web puedes usar el de gmail que es el más como quien dice amistoso si no tienes uno creado todavía con tu dominio este pero bueno si lo puedes hacer con un tutorial de go daddy pues lo puedes hacer sería bueno entonces le das aquí continuar entonces te va a preguntar cómo quieres que se llame la primera lista verdad verdad vamos a poner aquí este la primera lista de esta cliente específicamente es aquí una pequeña descripción de lo que sería esa esa lista verdad y 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 le damos continuar la vas a querer en español ver en spanish y ahora aquí le puedes dar completar y ya estás adentro del sistema de autorespondedor ok lo primero que vamos a ver aquí es cómo funciona verdad en la esquina derecha tú vas aquí donde dice mi cuenta y aquí tienes toda la información referente a tu cuenta ok puedes poner preguntas de seguridad si quieres aquí algo más estricto y aquí puedes bueno puedes llegar a la información si quieres alguna si quieres editar lo puedes hacer y aquí le da salvar entonces de aquí nos movemos aquí a la derecha a la izquierda perdón tenemos este el área donde pones tu tarjeta de crédito y todo para pagar pero supone que el primer mes es gratis aquí las notificaciones donde tú quieres que te lleguen las notificaciones el correo electrónico donde quieres que te lleguen y la contraseña si la quieres cambiar entonces eso es aquí a la derecha entonces aquí un poquito más para abajo dice opciones de la lista list options ahí puedes ir donde dice settings y ahí vas a ver que aparece toda la configuración donde dice cambiar la dirección yo te recomendaría que la cambie porque tú no quieres que todo el mundo sepa donde tú vives con algo un poco más generalizado digamos verdad este bueno si tienes algún tipo de pio box lo puedes poner ahí porque como te digo no quieres que todo el mundo sepa a menos que tú vives en tu casa donde está tu casa a menos que tengas un lugar ya hecho para el negocio o sea diferente una vez lo haces ya le das aquí salvar y entonces le vas aquí a dar salvar donde dice notificaciones asegúrate que tengas un correo de puesto porque ahí es donde vas a recibir las notificaciones de las personas que se suscriban entonces personalizar tu lista vas a poner aquí pues el nombre de tu negocio ¿verdad? en este caso el de Yomaira y aquí tu firma ella tiene un slogan que es la belleza la creas tú entonces aquí puedes poner algún tipo de logo ¿verdad? la medida para este logo es sería 1000 x 768 ¿verdad? puedes poner aquí tus iniciales o algún mensajito ¿verdad? si lo vas a hacer así vas a usar Canva por ejemplo ahora si vamos a custom dimension yo tengo ya uno hecho vamos a usar esa plantilla verifica en tu buzón que hayas recibido mi correo entonces esto es una buena oportunidad ¿verdad? para decir a las personas chequea que no haya ido para el el buzón que no es el buzón de publicaciones o de de promociones ya van a ver ahora que si descargo aquí ¿verdad? la la imagen queda perfecta en el autorrespondedor vamos aquí y le vamos a dar subir foto escoger imagen vamos a download y aquí la tenemos upload y quedó perfecta por favor verifica en tu buzón que hayas recibido mis correos perfecto entonces aquí no le voy a dar click porque se configuría ya con mis cuentas pero cada uno de ustedes le da click click y lo configuran con sus cuentas y entonces aquí le vas a dar salvar en la tercera opción de confirmar el mensaje aunque está prendido siempre apágalo porque estás empezando aunque se recomienda que confirmen las personas porque eso asegura que las personas van a recibir tus correos si tú estás empezando con el sistema de email marketing y algo nuevo para ti bueno empieza sin que confirmen para que la lista empiece a crecer claro asegurándose siempre uno de poner información buena información que le va a hacer de interés a la persona que se está suscribiendo pero en lo que empieza a crecer la lista puedes apagar el botón ya la que tú tengas una oferta irresistible creada bien buena bien sólida que tú sabes que las personas por tardes de recibir ese correo van a ir y van a confirmar y van a pasar por los pasos que hayan que pasar porque quieren tu contenido puedes prender este botón porque eso te va a ayudar mucho a que los correos se vean bien 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 o sea de asegurarte que se vean pero como te digo en lo que te conocen en lo que la gente sabe el calibre que tú tienes que yo sé que lo van a ver y se van a dar cuenta que vale la pena abrir tus correos en lo que pues déjalo apagado entonces ya como quien dice arrancamos con la configuración lo próximo es hacer un correo los mensajes se van a hacer aquí donde dice mensajes los mensajes pueden ser o broadcast que son boletines de última hora o mensajes de seguimiento verdad los mensajes de seguimiento son los que se van a hacer para que las personas los reciban todo el que entre en la lista reciba esta secuencia y los broadcast son mensajes que son boletines de última hora así como un concurso, se acaba mañana, venta de última hora, ese tipo de cosas ok, en el próximo tutorial vamos a estar viendo como se hace el primer correo ok, así que bueno terminen con su configuración anoten sus dudas, traiganla al grupo privado de la academia y pendiente para entonces para la próxima clase bye bye chau chau